Clínica dental Mirecardia, odontología en general, implantología, cirugía bucal, blanqueamientos, estética, prevención, prótesis dental, prótesis sobre implantes, ortodoncia para niños y adultos. Contamos con laboratorio de prótesis dental propio. Mantenemos una estrecha relación entre clínico y paciente para lograr mejores resultados estéticos, funcionales y sin intermediarios. Revisión y presupuesto gratuito, garantía de calidad y financiación a su medida. Dale a tu boca lo que se merece en salud, lo barato sale caro, por eso Clínica dental Mirecardia le ofrece profesionalidad y servicio al mejor precio. Trabajamos con más de 100 compañías aseguradoras. Tenemos servicio de urgencias sábados, domingos y festivos en el 684 34 39 30. Pídenos citas sin compromiso. Estamos en calle Rafael Alberti 4, en Almonte. Clínica dental Mirecardia patrocina este espacio. Clínica deنا MAGNOLIDAD LOS KOTORAN LOS KOTORAN Llegando a la mitad, aquí no quiero caber Llegando a la mitad, aquí no quiero caber Aquí no quiero caber para cantar la maría Y a la casa por la mujer Para cantar la maría y a la casa por la mujer La noche buena te viene, la noche buena te va La noche buena te va, y nos volvemos a pedir La noche buena te va, y nos volvemos a pedir La noche buena te va, y nos volvemos a pedir La noche buena te va, y nos volvemos a pedir La noche buena te va, y nos volvemos a pedir La noche buena te va, y nos volvemos a pedir La noche buena te va, y nos volvemos a pedir ¡Gracias! La noche buena te va, y nos volvemos a pedir La noche buena te va, y nos volvemos a pedir La noche buena te va, y nos volvemos a pedir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Clínica Dental Mirecardia patrocina este espacio. video.